¿Dónde te he vivido? Lectura del Santo Evangelio según San Luis. Rebamos a Dios y Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para poner a un mago ego. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo con ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz de esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, pidiendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jerusalén. El maestro de Jerusalén, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron. Lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, el sacerdote bajaba por aquel camino, y al verbo dio un rodero y pasó del agua. Y lo mismo hizo un levita que llegó a Caesí. Al verbo dio un rodero y pasó del agua. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verbo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, chándoles, aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos ceráneos, y dándoselos a los abogados, le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres le parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, anda, haz tú lo mismo. Salas de Dios. Salas de Dios. Salas de Dios. Salas de Dios. Yo vengo para acá. Salas de Dios. Salas de Dios. Salas de Dios. Salas de Dios. Dejamos empezar primero de toda la alegría que me ha perdido. Salas de Dios. 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 de la parroquia activa, viciosa, de la década de jóvenes de la que han exigido un o dos oraciones, y la verdad es que aquella prisión que fue allí, pues hacíamos juntos con las hermanas y nunca olvidaré.